En este video vas a descubrir 8 cosas que probablemente no sabías del Rottweiler. Origen El Rottweiler se origina en la ciudad de Rottweil, en Alemania. Son una de las razas de perros más antiguas de las que se tiene registro. Aunque no hay documentación sobre los orígenes del Rottweiler, la mayoría de los informes apuntan que la raza desciende de los perros pastores de la antigua Roma. Los romanos los utilizaban originalmente como perros de trabajo, para conducir ganado y jalar carros de carne. En el siglo XIX, el Rottweiler estaba al borde de la extinción. La gente ya no necesitaba usar un Rottweiler, porque habían encontrado perros de trabajo más pequeños y eran más fáciles de cuidar. Afortunadamente, un pequeño grupo de criadores alemanes querían salvar la raza. Se formaron clubes de criadores no oficiales con la intención de revivir la raza. Perro policía Los Rottweiler son un pilar en las exposiciones caninas, patrocinadas por organizaciones como el American Kennet Club. Pero hubo un momento en el que los Rottweiler habían caído en desgracia. No fue hasta que los oficiales de policía comenzaran a darse cuenta de lo valiosos que serían estos perros en su línea de trabajo. Fue entonces que la raza comenzó a surgir. En algún momento de la historia, alguien se dio cuenta de que los Rottweiler eran potentemente fuertes físicamente, y lo suficientemente estables mentalmente para lidiar con el trabajo policial, y pusieron a algunos de ellos a trabajar en ese campo. No pasó mucho tiempo para que otros departamentos de policía comenzaran a utilizarlos porque se desempeñaban perfectamente. Temperamento El Rottweiler es un perro leal y amigable que ama a sus humanos, aunque pueden parecer agresivos y tener la mala reputación de ser perros peligrosos debido a su poderosa mordida. Estos perros son extremadamente cariñosos y solo quieren estar cerca de su gente. Es por esta razón que no les gusta que los dejen solos, porque pueden sufrir ansiedad por separación. Es por eso que necesitan mucha estimulación mental, de lo contrario pueden aburrirse y volverse destructivos. Desconfían de aquellos que no conocen, razón por la cual la socialización temprana es muy importante. Normalmente solo quieren protegerte de cualquier peligro que vean. Popularidad En algún momento, los Rottweiler eran una de las razas de perros más populares que existían. Durante la década de 1990, fueron una de las razas más buscadas en los Estados Unidos. Los Rottweiler de sangre pura que se registraron, se contabilizaron en más de 100.000, solo en los Estados Unidos. Desafortunadamente, su número pronto disminuiría, debido a problemas relacionados con los criadores, que eran personas irresponsables, porque empezaron a criar perros en cantidades asombrosas, para satisfacer las demandas. El problema fue que no estaban haciendo nada para asegurarse de que los perros que criaban, estuvieran sanos y bien equilibrados. Esto provocó que muchas personas terminaran con perros que tenían problemas de salud y problemas mentales. Fuerza Cualquier perro que haya sido criado originalmente para jalar carros y trabajar en la granja, tendrá que ser lo suficientemente fuerte para manejar ese tipo de trabajo. Lo mismo ocurre con los perros que sirven en el departamento de policía. Estos no solo eran perros que simplemente iban a olfatear cosas, estaban allí para proteger a sus adiestradores y derribar a los criminales. Es por eso que el Rottweiler es fácilmente una de las razas más fuertes que existen. Por lo general también son perros bastante grandes, suelen rivalizar el tamaño de un pastor alemán, y en muchos casos los Rottweilers son físicamente más fuertes que muchos otros perros que existen. Supervivencia A mediados del siglo XIX, la industrialización y la introducción del ferrocarril se hicieron cargo del trabajo de este perro, que transportaba ganado. Ya no eran necesarios para trabajar, y esto casi llevó a la raza a la extinción. No fue hasta 1882 que un Rottweiler apareció por casualidad en una exposición canina en Alemania. El perro grande y musculoso, con ojos y pelaje brillante, llamó la atención de los amantes de los perros alemanes, y el interés en la raza se despertó una vez más. Poco después se formó el club oficial del Rottweiler, y se estableció el estándar de la raza. Obediencia Hubo un momento durante la historia del Rottweiler, en el que en realidad se le consideraba uno de los perros más obedientes que jamás hayan existido. Se utilizaron en concursos de obediencia, y les iba excelentemente bien, cuando el perro ha sido criado de manera responsable, y luego ha sido debidamente adiestrado y socializado. El Rottweiler es verdaderamente uno de los perros más equilibrados con los que te encontrarás. Un Rottweiler que no es obediente, podría ser potencialmente peligroso, y podría herir a alguien simplemente con acercarse a saludar, por lo que es de suma importancia que reciba el entrenamiento de obediencia adecuado. No son perros temerosos. Algunos perros son naturalmente más nerviosos que otros. Algunas razas son bien conocidas por ser algo inestables en determinadas circunstancias. Muchos de estos perros pueden llegar a tener tanto miedo que afecta a su capacidad para vivir una vida feliz. El Rottweiler, por su parte, no entra en esta categoría. Por naturaleza, no tienen miedo. Incluso cuando son cachorros, no suelen tener miedo de casi nada. Suelen ser muy curiosos y quieren explorar todos los aspectos del mundo que los rodea, sin importar cuál sea. Esto los convierte en excelentes perros guardianes. Pero el propietario puede tener algunos problemas si no socializa a su Rottweiler. Otro dato interesante de la raza es que solían proteger el dinero de los ganaderos. El ganadero pondría su dinero en una bolsa y luego atarlo en el cuello del perro. De esta forma, ningún ladrón podría acercarse, a menos que fuera tonto. Y sí, eso es todo. Gracias por hacer este gran viaje y quedarte conmigo hasta el final del video. No olvides compartirlo con todos tus amigos en redes sociales, para que nuestra loca familia siga creciendo. ¿Sabes qué? Te veo en el siguiente. Adiós.